No, ¿pa' qué me tiré? No, ma, tiran en vino. Ya no en... En vino. Están cayendo dos, no, ma. Sí, bien, no creo que será muy difícil, pero... No, ¿por qué caí en esta casa? El tipo venía a ir a matarme. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a bajar en Bimasaki. Disculpen si no doblé ahí. Estaba muy nervioso, estaba concentrado. Creo que acá igual hay gente. Vamos. Ojalá que no me maten. Ahí hay gente. Creo que se estaban enfrentando contra este tipo. ¿Qué huyó? Ojalá no sé si me hubieron. No había visto. Hoy haré gente. No, no me maten. Los soldados. No hay gente. No hay nadie. 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 Ojalá no. Ojalá no me maten. Lo pejo. Aún. Vamos a ir a matarlo No tengo cura Vamos a curar Porque sin cura no hay nada Voy a ver si el equipo me dio harto de disparo Creo que yo pido alguna no sé No, que no me caiga No vamos a llevar la asta No, no Gracias Yo casi no soy bueno Utilizándola acá Pero con silenciador sí, sí, bueno Yo ya igual hay uno Espero que no tenga mina en arriba Me voy a fijar Arriba igual me voy a fijar si no tiene mina No me puedo Lo voy a lootear Uf, escar No sé si yo darme la escar O la vaca Creo que ya no cayó nadie así que nueva mujer directa porque no Me voy a ir a la vaca No me voy a ir a la vaca No, no, no Recogí a la vaca Creo que ya no cayó nadie así que nueva mujer directa porque no Vamos a ir a la vaca Vamos a ir a la vaca Apenas tengo oscura No más No, mejor luteo Después vamos a puchinar No, es que ya está luteado Ya está todo luteado Vamos a puchinar de una vez Están viendo tres personas Así que solamente mate a la noche Vamos a directo a Pochinoc Uf, otra de nosotros No están disparando No sé dónde está Espero que no esté en la torre porque hay una palimadre Muerto Por campero Creo que no era campero porque había matado a Arto Pero estaba en una torre Sinceramente Y luego Cuando me dejó Voy a abrir campero Pero no Ah, lo que estaba acá Mira Ni lo sabía yo Se subió a otra torre Muerto Muerto Mertísimo Que está yendo Yo no me voy Yo le voy a arruchear por acá El tipo Que va a estar pensando No, no Creo que va a subir Creo que se subió para arriba Sí, se subió para arriba Le tiramos una granadadita Por acá No, no 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 No